Pesca, cocina y campamento Nos encontramos aquí a orillas del río San Pedro Acampando Porque a las 4 de la mañana Vamos a iniciar una pesca amigos Por acá está el buen Ronnie ya durmiendo Feliz noche Ronnie Igualmente Por allá tenemos a Don Giovanni Que está en la lancha Y por acá está Osman y Eber Casi no se ven Osman ya está durmiendo ¿Ya estás roncando? No, pero ¿Eber ya estás durmiendo? No, todavía Bueno muchachos Aquí tenemos nuestro campamento Vamos a pasar la noche a orillas del bonito río San Pedro Y esperemos tener una buena pesca A las 4 de la mañana Se va a ir Eber Osman Y Don Giovanni Que está por allá Ellos tres se van a ir a hacer pesca con Kanye Y Ronnie y yo Por eso nosotros Algo raro que estamos haciendo Es que nos vamos a dormir Desde por lo menos a las 8 de la noche Es raro una pesca Siempre nos vamos a dormir Yo no me voy a poder dormir Pero vamos a hacer el intento Osman ya está casi dormido Así para andar con toda la energía mañana Sí Así que Bueno Yo creo que me quedo Este Con Ronnie Aquí en el campamento Y nosotros vamos a ver Si logramos tirar cuerda Para agarrar pescado con carnada Y ellos le van a dar conseñuelos Si les gusta este video Dejen su like amigos Así que Entonces yo creo que Ellos se van con nosotros ¿Quién? La gente Se van con ustedes Y los demás se quedan conmigo Vámonos Buenas noches Bueno son las 3 y media de la mañana Y nosotros con Don Giovanni Osman nos venimos ya A probar Ya que ya salió la luna Entonces es lo que Estábamos buscando ¿Verdad Don Giovanni? Acabando Porque sin luna Es un poco más difícil ¿Verdad? Sí Para que los señores Lo reflejen Y el robalo A esa hora Ya está Ya está activo Acabar queriendo casarle Entonces Vamos a probar Vamos a ver ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? ¿Iniciamos Don Giovanni? Sí Ah con esta Vamos a estar probando esta Vamos a ver ¿Qué tal? Espero nos des Un ovario robadito Y tal ¿Ya listo? ¿Qué tal nos va a estar probando esta? Vale ¿Viene Don Giovanni? Viene, 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 viene Viene, viene Pequeño Está pequeñón dice Sí 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 nos está dando Mucha batalla ¿Verdad? No No a lo bueno que ya cayó el primero vamos a ver ojalá sea un robalo ojalá vamos a ver mire mire ya cayó el primer robalo no está muy pequeño está bonito bueno el primero falta el tuyo las pinzas te las pago no ahí está ahí está el robalito y lo vamos a echar a la hielera de una vez está dando pelea viene el segundo el segundo Don Yoba Don Yoba acaba de atrapar el segundo y ese sí está dando un poco más de pelea mira todavía está enrollando uno por ahí ese sí se sintió fuerte el jalón y está dando pelea se nota desde aquí cómo está haciendo la caña y está dando un poco más de pelea y está dando un poco más de pelea ah sí pues viene robado como robado ahí viene ya se soltó ya se soltó don yo y ya va pintando buena la pesca porque no hace mucho que empezamos quizás tenemos una media hora tirando caña por aquí ya va saliendo para el desayuno ya salió yo le pedí 5 55 vamos a comernos dos al desayuno y tres para para el almuerzo así eso es la actitud acaban por aquí va ozman todavía está cambiando acaba de cambiar un señuelo ya que el otro no le tenía mucha fe con ese sí ozman me llega me llega cayó 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 el tercero la tercera captura y la tercera captura saben de quién es de nada más y nada menos que del piloto aquí don giovanni del mero capitán pero aquí lo voy a destrabar tercera captura de don joa bueno ya teníamos ahorita si teníamos un ratito que no caía don joa si ya no llegó a las 5 de la mañana pues esperamos que ahorita hay un poco más de pique ya teníamos un buen rato de andar aquí dándole y no quería falta el tuyo no pongámosle un señor o parecido al de don joa vamos a trabajar lo por aquí viene bien el de bozman el primero el primero de bozman ahorita acaba de engancharlo vamos a ver quién nos trae osmita por aquí no, no, trabó ahí trabó en la rapala de don giovanni pero ya está ya estrabó ya estrabó vamos a ver qué trae viene viene se la voy a pasar a ver por ahí viene viene dale bordo pero bien te viene jalando bordo no es el mero bueno pero bien para quitarte el cero está bien ya o no a ver ahí viene 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 por ahí está por ahí está no puede ser se fue se fue se fue se fue se fue se fue que pasó híjuela ay no bueno así es esto el otro cae bueno al menos ya te despertó por si venías algo dormido el segundo cae ve 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 como vieron yo con Ander vamos a ver por esto vamos a ver está grande Juan si si pues yo creo mira si está grande ahorita lo vea se vea un poquito pero chileaba la cuerda a ver va a ser del tamaño de los suyos digo yo don giovanni ojala ojala sea un poquito más grande a ver es pequeño creo o no si pero para que está robadón robadito ahí está Asegurado Este no se fue Así que estoy ganando Bueno llevamos Tres de Don Jova Uno mío, uno dejado tuyo Serían cinco Pero cuatro en la hielera Lástima Que otro día se fue Pero vas a sacar todavía Todavía queda como Veinte minutos Tenemos como Cuántos, cuarenta minutos No Es como las cinco y veinte ya Ya va a amanecer Ya estarás viendo Eric Dormiendo Ojalá que cuando lleguemos Tengan chocolatito por lo menos Si nos vamos algo tempranón Todavía estará durmiendo Eric Ah puede ser Ojalá lo duro Esa gaya Bueno Ahí está Se nos amaneció señores Y lastimosamente No ha querido Caer otro robalo Ya no ha habido Más pique Nada, nada Esperamos sacar uno todavía En esta parte que vamos ¿Va Don Jova? Ya todavía Y ahí está el almuerzo Ojalá Por aquí vamos El sol se mira Que viene bastante Bastante potente Buenos días amigos Ya viene Ever Osman Y Don Giovanni De pescar Son las siete De la mañana Está saliendo el sol Yo me acabo de despertar Según iba a pescar Con Ronnie Pero ya no hubo chance De De pescar Estaba muy rica La mañana El clima Estaba muy delicioso Pero yo creo Que a los muchachos Les fue bien ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Cuántos robalos? Yo miré Los estados Con Don Giovanni No hay pierde ¿Quién los agarró? ¿Don Jova? ¿Solo Don Jova? Agarré uno yo Tres Don Jova Uno Osman Que se le fue Y agregando A ensartarlo De envidia Yo se lo dejé ir Para que no agarrara Para que no agarrara A niña No Es que Jova Le tiró Con el Con el Con el Con el Lumpe Y donde Le tiró El agarrón Como que topó Primero El señuelo Y Estaba bueno Estaba bueno Igual Al mismo tamaño De lo que te agarró En Jova Que bueno Que bueno Y se fue Así que Pero Osman Si se quitó El cero Aunque sea Para verlo Eso estuvo bueno ¿Si? Quedó bien Engramado Donde Don Jova Quiso dejarlo ir Bueno pues estuvo bien La verdad Estuvo bien Por ahí va quedando No todo Tiene que ser Pescado Si no Al tercer día Echa aquí Un chiquillito Pescado Uno Pero Vamos a desgustar Ustedes Agarrarlos Tobalos Si En la mañana Bueno muchachos Desayunamos Aquí Longaniza Con frijol Y enseguida Seguimos la pesca Este es nuestro Chocolate Que ya va Quedando Un chiquillo Bueno muchachos ya desayunamos Nos metimos a un lugar por aquí Donde Ronnie nos trajo para arponear Está clarísimo el agua, está muy bonito Entonces acá nos vamos a meter Osman, Ronnie y yo para arponear A ver cómo nos va Entonces la madrugada de pesca estuvo muy bien Cuatro robalos es algo muy bueno Entonces ahorita nos vamos a meter con el arpón Me voy a meter, yo voy a dejar a beber aquí afuera un rato Sufriendo porque quiere pescar Pero creo que Voy a pescar un rato con arpón Esa es la suya Así que suerte Ronnie, ahora saque algo bueno Nosotros vamos a estar Tirando en la orilla por aquel cibal Vamos a estar pasando un rato Vamos a usar unos pupitos que andamos cargando Por aquí, no hay un pupo por ahí Pueden mostrarlo Vamos a estar pescando con estos pupos Que hacen la pinta como que fuera una sardina Al nadar nada como que fuera una pesca o sardina Como nosotros le decimos 21.000mm ¡No! No, no, no. No, 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 no. Ay, Dios mío. Bueno, señores. Le pegué a una pero se soltó. Ahí se va a ver en el video. Ahí está la primera captura con arpones. No, 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 no. No, 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 no. Ronnie. Ay, Dios mío. Qué bobo escama, Dios mío. Viera qué bobo escama, Ronnie. No, le entró la varilla. Pero era un diablo como así. Viera, yo le tiré a la cola. En la escama le quiten un... Qué animalote. Ahí en el video se va a ver. Desde lejos vi el gran animal, pero no le entró el arpón. Ojalá pasar un robalón. Ajá. Ay, ya me asustó este animal. Qué grande. Ya me puso nervioso. Ay, ya me asustó. No. No, no. No. No, no. 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 Sí, pero no viene. Es que fue un grande. No, hombre. Qué chula. Buenas noches. Es una tilapia. Baja, si logra ver una. Grandísimo. Dos mujeres lleva allá. Mira, qué tilapia lleva Ronnie. Un cartel de tilapia que hay ahí. Bueno, para qué vio Oldman esas dos tilapias que lleva Ronnie. Miren. Ya se está arreglando ahí para el agua. Por aquí en Eric que falló a un gran bobo escama. No. No, ahí está. Bien, atrás está. Aquí sí hay miedo de tirarla. ¿Vos? ¿Esa enserta es la mía aún? Sí. ¿Me metió algo? No te metas. No te metas. No te metas. No te metas, no te metas en otro frío. Sí, exagerado. Los dos vimos que buscamos Y una tilapia que le tiré Bueno muchachos Vamos ahorita a este punto Vamos a ir a buscar Esta es una laguna donde estuvimos buscando Que entramos del río Ahorita nos vamos a ir a buscar a otro punto Pero robarlos Vamos a ver, ahí está la pesca de ron No me vean a esa tilapia Que lujo de tilapia Una belleza de veras No hombre, es una chulada Me imagino cuando le llegó el buscamos No, yo me espante Llega ahí Cuando le llegó Una machorra le fue un susto Ah también, dos bim Dos machorras Ahí es una cocha diferente Ah, sí, te recuerdo Ah sí, esa es más sabrosa que la de Miren, ahí está muchachos Miren Una buena tilapia ¿Qué tilapia? La vio grandísima Ronnie Anda Ronnie, como tres Están ariscanos Amigos, ahorita pasamos aquí al naranjo A comprar unas cosas que nos hacen falta Ya nos vamos a ir a hacer la cocina de esta pesca Aquí tenemos ganas de hacer un buen caldo Miren, vamos a ir a hacer la cocina de esta pesca Miren, vamos a ir a hacer la cocina de esta pesca Miren, vamos a ir a hacer la cocina de esta pesca Miren, vamos a ir a hacer la cocina de esta pesca Miren, vamos a ir a hacer la cocina de esta pesca Miren, vamos a ir a hacer la cocina de esta pesca Miren, vamos a ir a hacer la cocina de esta pesca Miren, vamos a ir a hacer la cocina de esta pesca Miren, vamos a ir a hacer la cocina de esta pesca tiro algo por ahí a ron y por allá sacó el arpón vamos a ver a ver ya salió cayó algo ron y una palometa ahorita lo que se anda buscando es incluir algo más que el robalo para el caldo y una palometa es lo mejor que puede haber por la grasita que tiene lo que no se logra ver aquí viene el ron y que palometa le pasaron varias no se quería entregar para el caldo en este punto vamos a cocinar hoy y encontramos aquí un área donde han cocinado otros pescadores entonces vamos a hacer el caldo ya tardó bastante esta pesca desde las 4 de la mañana pero ron y todavía anda buscando más peces ahorita lo que ron y quiere hacer es buscar palometa o pichincha como le decimos mientras nosotros vamos a ver si juntamos el fuego por acá ahora si hago tomos pa'l agua voy pues si bueno amigos voy a empezar a limpiar lo que vamos a estar utilizando para este caldo y vamos de tamojarra palometa y la tilapia más grande no voy a limpiar robalo porque están un poco grandes para el caldo que vamos a hacer entonces con lo que va a agarrar ahorita ron y que está pescando en las corrientes vamos a completar para hacer un buen caldo saben algo amigos por lo general a mí casi la tilapia no mucho me gusta pero la de este río río san pedro me fascina es una tilapia muy rica no tiene tanto sabor así como en otros lugares que la tilapia tiene como un sabor a lodo esta tilapia no se está bien aseada es bien rica y pues se disfruta mucho y que creo que de ésta vamos a comer el caldo ahora miren cuánto pececito anda ahí no sé se va a lograr ver comiendo la tripa ah 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 miren muchachos que fuego se fabricó en Giovanni aquí ya el pescado ya está limpio, solo estamos esperando lo que van a traer los muchachos que ya están por ahí no más buenas andan aquí mi si no hay ahí vengase viniendo para acá, aquí está Pachito no 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 bueno señores ya tenemos toda la verdura lista, vamos a meterle su agua para que empiece a cocinarse por acá llegó Ronnie con las capturas que tuvo ahorita tres palometas más para el caldo qué belleza, por acá la voy a lavar de una vez ahí está señores miren, todavía están coleteando vamos a bajar por aquí para no por ahí está bien después le agregamos más porque... ya está bueno a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas llevas? ¡La primer, león, ...¿tendrá que aquí no le he probado?! Ahí está. ¡Claro en la nariz! ¡Claro en una voz, man! la lampa ya viene para acá bueno muchachos yo no sé si ustedes le meten a los caldos plátano pero nosotros le vamos a meter plátano a este bueno muchachos aquí está ya la pesca que se va al fuego y el caldo ya dio punto para meter el pescado a ver que nadie parece caldo de res esto va a quedar de sueño mundial yo ahorita si va a caer rendido cuando termine de comer el caldo van a hacerlo así soñando que está sacando el puerto ya no hubiera cabido más pescado ahí quedó calidad ahí se ve en esa esquina la palometa ponemos tapadero solo así le botamos el cilantro el alpacate ya le echaron ya bueno señores si vamos a meter más pescado pero Ever y Osman están súper emocionados todavía viene dos más ahí creo que trae pescado ahora Ever si no nos se metió por unas ramazones allá y no se ha querido venir bueno muchachos el caldo terminó vamos a empezar a comer los otros tres porque Ever y Osman no se quieren salir estoy emocionado ah miren aquí Ronnie amablemente me está sirviendo la la colita de la tilapia quedó calidad este no una chulada estamos a degustar yo creo que aquí nos podemos sentar en este bueno muchachos ya estuvo entonces aquí tengo yo mi comida don Yoba también sacó palometa por acá el buen Ronnie se va a comer el otro restante de la tilapia lo mejor va Ronnie lo mejor de lo mejor de lo mejor lo mejor de lo mejor ahí hay este aguacate tenemos aguacate también aquí no estos caldos así que son a ver si lo hacemos aquí están las cucharas entraditas ahí está gracias mejor si arruina no ahí está el caldo está emocionado que pasa una pichincha pasa una mojada no me quieren salir del agua pasa una tilapia y es que estos puntitos aquí para mojar es muy poco si pero está riquísimo que tal buenísimo así no lo había probado bien bien pero no con chile ni esto ah para el plátano el plátano no le había echado el caldo no aguacate si aguacate esto quedó le da un dulcito calidad el plátano el plátano la próxima hacemos otro ahí está vamos a botar el picocito que es el que le da de comerse unas 14 tortillas así que sin eso no hay no hay manera no muchachos este caldo así que mejor se descompone delicia yo lo que quisiera saber usted anda a sueño ya ahorita lo vamos a mandar a descansar don joa que va a descansar un rato porque desde las ah estaban hablando como es de la una de la mañana creo yo tardaron despiertos osman que hay ahí viejo pasan mujeres ajá el caldo ya está viejo si querés venir a comer bueno me toca probar el caldo a mí ¿qué agarraste? la cola de la tilapia es que sí me lleva ganas a la cola mira esto qué pedazo tu carne o le vas a sacar estas espinitas mira ahí caía tú buenísimo no me esclate la peda este río es otro nivel solo en este río bueno si hay tilapias buenas donde sea pero en este río son son mis favoritas no tienen sabor a lodo nada está gordo mordísimo ahorita tiene comida aquí hay más está chulo aquí va bonito ¿cuántas peces de la tilapia? dos dos hay una no te la comes hay una roja para que haya de colgado los tres por lo menos ricura vos en manvieras bueno voy a dejar yo miren pues muchachos lo que le voy a hacer aquí este limón como queda uy 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 tenemos un poquito de sal salecita sacamos ahí y el pedazo de carne ya en limonadito ahí está solo voy a pegar otro poquito de limón bueno ya está comiendo el niño este caldo quedó bueno callate lo que necesitaba para levantar el ánimo bueno a ver voy a ver ya vas devorando mira como tengo ya un esqueleto aquí está la carne chula bueno señores espero que les haya gustado el video espero que lo hayan disfrutado estos tres muchachos que estuvieron pescando en la mañana están un poco cansados porque se levantaron muy temprano así que gracias Don Jova por el acompañamiento en este video estaríamos viendo en el próximo espero que lo hayan disfrutado muchachos ya tuvimos un bonito día de pesca vamos a continuar con otra aventura por acá en alguno de los próximos videos nos vemos por acá con el gran Ronnie también ya estamos lavando el platillo que era disfrutamos el gran caldad solo dormir nos falta solo eso un poquito un medio descansito y a la guerra bueno muchachos bendiciones a todos Dios los bendiga y nos estarán viendo en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!